Si, me encuentro aquí el día de hoy, pudiera estar en Londres o en Nueva York, pero decidido quedarme aquí. Tomé una decisión, las decisiones se basan en expectativas y las expectativas determinan mucho de las consecuencias de lo que nosotros hacemos. Quédate y te explico los tipos de expectativas que hay, el poder que tienen sobre la cuestión económica y sobre todo en la cuestión personal. En economía, las expectativas juegan un papel preponderante e importante en las decisiones de consumo o de inversión de los agentes económicos. Por lo tanto, lo que tú decides ahí en casa, determina mucho de lo que sucede en los mercados. Determina inclusive cosas tan importantes como puede ser el empleo, la inflación y también el comportamiento de ciertos instrumentos financieros. Vamos a ver una a una las clasificaciones que hay de expectativas para que podamos entender cómo es que estas funcionan. En los modelos económicos contemplamos dos tipos de expectativas. Unas son las adaptativas y otras son las racionales. Esto ya lo habíamos platicado alguna vez cuando empezó lo de la pandemia el año pasado, que hablábamos del fenómeno del papel higiénico. ¿Te acuerdas que no sabíamos por qué la gente se había vuelto loca con el papel higiénico? Bueno, te dejo aquí el link para que puedas acceder a ese pequeño video donde explico qué es lo que sucede. Pero ahora vamos a hablar porque las expectativas siguen imponiéndonos la marcha a través de lo que ha sucedido con la cuestión de la vacuna, con lo que está pasando con la pandemia en general. Entonces, bueno, tenemos que entender qué papel juegan estas expectativas. La diferencia entre unas y otras es que las adaptativas son las expectativas que se generan con base a nuestro pasado. Es decir, con experiencias previas nosotros determinamos cómo vamos a actuar en el presente. O bien, tomamos en cuenta información del futuro para tomar decisiones en el presente también. La expectativa racional, que es el otro tipo de expectativa, se basa más bien en cuestiones de información. Nos hacemos de la información que hay en el entorno y entonces tomamos decisiones. Ahorita te explico a mayor detalle cada una de ellas para que entendamos mejor las diferencias. Las expectativas adaptativas se llaman así porque precisamente lo que hacemos como seres humanos es adaptarnos a un entorno que se nos muestra incierto. Así que la forma más fácil de hacerlo y más sencilla es tomar en cuenta lo que hemos vivido. De tal manera que lo que me ha enseñado mi pasado me permite tomar decisiones en el presente. O bien, si escucho por ahí rumores de lo que viene en el futuro, también en base a eso, con base a eso, desarrollo yo la idea de qué decisión debo de tomar. Ahora, cuando baso mis decisiones adaptativas, tomo las decisiones en base a expectativas adaptativas, no siempre es muy atinado porque a veces la experiencia me puede fallar. Creo que ya sé todo y puede ser que no sepa realmente lo que viene. O como el año pasado, nos sorprendan las cosas que vienen al futuro y no estén ni siquiera contemplado el panorama que tengo enfrente. Así que bueno, por un lado, sí nos ayudan, pero digamos que no son del todo acertadas. El otro tipo de expectativas son las racionales. Las racionales se basan concretamente en lo que el entorno nos dice. Por ejemplo, cuando hablamos de economía, las decisiones se basan en las expectativas de los precios. Conocemos los precios actuales y sabemos cuánto nos cuesta o cuánto nos llevaría a comprar o adquirir algún bien. O bien, entendemos la inflación o comprendemos el tipo de cambio. Y en base o con base a esa información podemos nosotros decidir y tomar nuestras decisiones contemplando que el entorno nos dice algo. En realidad, las expectativas racionales se supone que parten de la razón porque uno se fija en lo que tiene en concreto a la mano o lo que es, digamos, tangible o real en ese momento. Por lo tanto, lo que ha sucedido en las últimas semanas con respecto al incremento de la pandemia obedece en gran parte a las expectativas. Como vimos de la vacuna y lo vemos como una opción para ver la luz fuera del túnel, muchos nos hemos, digamos, hecho muy laxos con nuestros comportamientos sociales. Y también genera una falsa confianza, al igual que los tratamientos y lo demás. En términos económicos también tenemos nosotros esa idea en general y eso ha llevado a que muchos negocios se han quebrado. Normalmente, cuando tomamos nuestras decisiones, lo hacemos basados en actitudes deterministas. Creemos que ya todo está dado o más bien nos gusta sentir que todo está bajo control. Normalmente nos gusta el control porque la incertidumbre nos mueve. Así que cualquier decisión que tomemos en nuestra vida o en términos económicos se basa siempre en un sentido de certeza. Por lo tanto, nos gustan las decisiones basadas o, digamos, cimentadas en ideas ya preconcebidas. Así que cuando llega algo que nos mueve del centro, como lo que pasó el año pasado con la pandemia o lo que estamos viviendo en los primeros meses de este año, normalmente nos sentimos inquietos porque tomar decisiones basadas en un escenario que no conocemos nos lleva a que las expectativas, así sean adaptativas o racionales, no sean las más adecuadas. No estamos preparados del todo para lidiar con la incertidumbre. Y en ocasiones nos da miedo el contemplar escenarios con muchas aristas, pero a veces puede ser positivo, si uno mira a futuro, no tener siempre la certeza de qué es lo que viene. Pero bueno, eso ya dependerá del agente económico y de lo que tú quieras para tu vida y lo que tú quieras para tu consumo y lo que tú quieras para tu inversión o lo que tú quieras para tu economía. En general, por eso los países han optado por políticas contracíclicas que dan cierto grado de certeza. Hay otros países que no han aplicado concretamente políticas contracíclicas muy fuertes, pero sí se han basado en aceptar cierto grado de incertidumbre, pensando que el futuro puede ser más promisorio. Existen dos tipos de agentes económicos, los aversos al riesgo y los que no son aversos al riesgo. En términos concretos, los aversos al riesgo son la gente que llamamos nosotros miedosa y la gente no aversa al riesgo es la que apuesta. Un término en economía muy válido es que a mayor riesgo, mayor beneficio. Hay gente que se anima a arriesgar más que otra. También podríamos decirlo en términos muy coloquiales como el que no arriesga no gana. Ese viejo adagio de los abuelos a veces parece vigente aún, pero aún así nos movemos con cierto miedo. Como pudimos ver, todas las decisiones que tomamos se basan en las expectativas que tenemos con respecto al futuro. La basamos en lo que estamos viendo en el presente y sobre todo proyectamos hacia el futuro qué es lo que esperamos precisamente de los acontecimientos que están por venir. La incertidumbre juega un papel principal en esto, pero de la incertidumbre nos encargaremos otro día y lo veremos con más calma. Por lo pronto sabemos entonces que las expectativas juegan un papel primordial para tomar decisiones. Siempre que tomemos decisiones debemos estar muy conscientes de que las expectativas pueden jugarnos a favor o en contra. Entonces ese es el movimiento que tenemos que hacer, pero eso lo analizaremos más adelante aquí en las columnas semanales que están por venir. Por lo pronto yo creo que lo que tenemos que hacer es analizar muy bien nuestro entorno, no dejarnos ir por rumores, por las fake news que constantemente nos están bombardeando con ideas distintas y bueno, mirar al futuro con confianza. Las cosas pueden reconstruirse de manera positiva para todos siempre y cuando lo decidamos así. Por lo pronto les deseo una bonita semana y lo que voy a decirles a Mese Bonito y como dijo Lucas, lo único racional en este mundo es que todo es irracional.